Este año, los famosos dieron de qué hablar gracias a sus polémicos noviazgos, truenes inesperadas bodas o por su adicción a las drogas y el alcohol. Aquí te presentamos un recuento de las travesuras que los hizo estar en el ojo del huracán. Uno de los cantantes que fue portada en varias revistas del corazón fue Justin Bieber, pues fuertes rumores aseguraba que el canadiense había contraído nupcias con Hailey Baldwin. Según testigos, el joven de 24 años le propuso matrimonio a la modelo de 21 en las Bahamas. Más adelante, fueron los padres del cantante quienes confirmaron la noticia a través de sus redes sociales. La cantante Ariana Grande fue el encabezado de varios portales de Internet tras el suicidio de su ex, Mac Miller, en San Fernando, California. Dicha situación provocó que la cantante tuviera que terminar su relación con el comediante Pete Davidson. Cabe mencionar que muchos usuarios en redes sociales culparon a Ariana de la muerte de su ex, cuando el detonante de Miller fue su fuerte adicción a las drogas y al alcohol. Las que no pueden verse ni en pintura son las raperas Cardi B y Nicki Minaj, pues ambos protagonizaron un escándalo en la fiesta de la Semana de la Moda en Nueva York en septiembre pasado. Todo parece indicar que la que empezó con el pleito fue Cardi B, quien al ver a Nicki en el lugar la atacó, pero los guardias de seguridad de la rapera se lo impidieron. Otras que figuran en la lista de las escandalosas del 2018 son Demi Lovato y Selena Gómez, pues ambas fueron internadas debido a problemas emocionales y adicciones. La primera en llegar a la clínica fue Demi Lovato, pues confesó a sus fans que había recaído en las drogas después de haber estado sobria por un buen tiempo. Por su parte, Selena Gómez vivió una fuerte depresión que la llevó a rehabilitarse en el mes de octubre. Recientemente se dio a conocer que al parecer era una mala compañía para Demi Lovato, razón por la cual la cantante la eliminó de sus redes sociales. Este 2018, Esteban Loaiza fue detenido por posesión y venta de drogas, pero lo más difícil para el ex de Jenny Rivera es que la policía de California descubrió en su casa 10 kilos de cocaína y otros 10 de heroína, por lo que fue detenido por narcotráfico. Aunque pagó fianza, pudo seguir su proceso en libertad, pero será hasta el 2019 cuando se determine si pisa o no la cárcel. Soy Omar Argueta, sigue en Sal el Sol. La gran mayoría de los relacionados con las drogas, pero la máxima relación, ¿sabes cuál es? Con los asuntos emocionales. Pues sí. Los asuntos emocionales... Como Demi Lovato, que le ha batallado. Detonan en todo, en droga, en alcohol, en suicidios, en bulimia, en anorexia. El gran problema del siglo XXI es esto, lo emocional. Pues sí, porque si no estás bien, entonces recurres o caes en adicciones para aparentemente sentirte bien y de ahí, como dices, se desatan todos los demás problemas. Y al parecer, Justin Bieber, que se casó, pues ha encontrado la paz, que también batalló durante mucho tiempo. Justo con Selena Gómez, que también ha recaído en muchas ocasiones con problemas emocionales. Y ahora que ya se casó Justin, esperemos que encuentre el camino. Es una tras otra con esos jovencitos, ¿eh? Tan talentosos, tocados así por la mano de Dios. Pero tú vas a tener un chorro de voz, un chorro de talento, un chorro de carisma y también un chorro de problemas. Sí, o sea, fama, fortuna y aún así, luego se ven en problemas.